Ahora sí ya es imposible El vivir juntos, tú y yo Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero de eso nada entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero sí Yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos fui a caer Me relleva la tristeza Que desgracia y que turpeza Y que manera de perder Pero en fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Pero sí Yo ya sabía Que todo esto pasaría Y como diablos fui a caer Me relleva la tristeza Que desgracia y que turpeza Y que manera de perder Pero en fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras treatadas Y que te bendiga Dios Y que te bendiga Dios Bendito Amén.